Este miércoles 7 de marzo la Iglesia Católica despertó con la noticia de que el Vaticano y el Papa Francisco ratificaron la canonización del Beato Óscar Anulfo Romero. Hay una cosa curiosa, una cosa paradójica y es que le tocará a la fuerza mayoritaria preparar este homenaje a Monseñor. Como quien dice, quedan reconsidados con él quienes no le entendieron o quienes le combatieron durante su ministerio. Creo que es un bonito momento para quienes estaban lejos de él, quienes lo condenaron sin escucharlo, quienes lo combatieron, quienes hicieron fiesta cuando lo mataron y poder ahora ponerse en paz con él. Creo que Dios nos da una gran oportunidad de que el país se vaya allá reconciliando en todos los ambientes, en todos los sectores, en todos los aspectos de la vida nacional. Es un día histórico el de hoy que promete un futuro diferente. Creo que está al alcance de la mano si todos hacemos lo que nos tocaría hacer. Por su parte, el Cardenal Rosa Chávez celebró una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia, en donde fue asesinado Romero para celebrar la noticia de su canonización. Lo tomamos con una inmensa alegría, una profunda alegría y sobre todo como esperanza. Con esperanza porque este es un regalo de Dios, definitivamente, Monseñor Romero. Y también un compromiso, un compromiso porque ciertamente la paz es un don de Dios, pero también es una conquista. Es una conquista porque hay que esforzarnos todos juntos para trabajar por la paz. Y esta noticia de la canonización de Monseñor realmente nos trae mucha esperanza, de que todos tenemos que trabajar por la paz. La arquidiócesis de San Salvador realizó una conferencia de prensa en la que revelaron el milagro por el cual se nombrará santo a Óscar Almulfo Romero. Cuando Cecilia entró en el momento más grave de su vida, después del nacimiento de Luis Carlos, y todo parecía que iba de mal en peor, su esposo Alejandro tomó en sus manos la Biblia que le había regalado su abuela. Y de ella cayó una estampa de Monseñor Romero con la oración para pedirle su intercesión por un milagro. Él comenzó a hacerla y pidió a los hermanos de su comunidad del camino neocatecumenal que se unieran todos los días para orar por un milagro por la intercesión del Beato Óscar Romero, Obispo y Martín. Así lo hicieron todos con fe. El fruto de ello es que Cecilia salió pronto del coma y hoy agradece a Dios y al Beato Romero por su salud y la vida de Luis Carlos. Desde entonces nos unimos a la alegría de esta familia Riva Flores y hoy damos gracias a Dios por la noticia de la pronta canonización del Beato Óscar Romero, Obispo y Martín. La iglesia aún desconoce el lugar y la fecha donde se realizará la canonización, pero aseguran que ya solicitaron al Papa Francisco sea en El Salvador, ya que Romero era el defensor de los pobres. Hemos mandado esa carta de la que hacíamos alusión últimamente. El señor Nuncio vino el domingo, ha estado en Europa y personalmente entregó la carta al Papa, donde le hacíamos de nuevo la invitación y la petición de ser posible que aquí sea la canonización de Monseñor Romero. Y le hacíamos esto al Papa en nuestra carta, que Monseñor Romero es el Obispo de los pobres, el Santo de los pobres. Y que sería muy significativo que los pobres de El Salvador asistieran a su canonización. Era el argumento para pedirle que venga aquí, porque viajar hasta Roma es muy difícil. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.